Ya hace muchos años que comenzó y a nivel provincial es una de las exposiciones que son de las más concurridas, esta es la número 12 y como siempre vamos a tener la oportunidad de no sólo disfrutar este espacio que como ustedes ven hoy, que lo encuentran en estas condiciones con el gran trabajo que hace todo el personal de la Dirección de Recursos Naturales y fundamentalmente los que trabajan acá en el Jardín Botánico sino también del todo lo que tiene que ver con lo que es la exposición, la venta de plantas el patio de comidas y los espectáculos Muy contentos por una vez más poder ofrecer este evento que convoca a muchas familias, no solamente de Toa y de Santa Rosa sino de distintos lugares de la provincia que tienen la oportunidad en este fin de semana del 12 y 13 de octubre de poder visitar este hermoso predio, este jardín botánico que es tan bonito que es tan representativo de nuestro paisaje pampeano creo que es una muy linda oportunidad para venir a disfrutar de las distintas experiencias que se pueden ofrecer este fin de semana Carlos, está definido la cantidad de viveros que van a estar participando todavía está abierta la inscripción Hasta hoy hay alrededor de 60 viveros que ya están inscriptos la idea es prorrogar la inscripción hasta el viernes, este viernes así que venimos más o menos bien con los números normales, digamos, para la Expo ¿Un tipo de actividad artística cultural en el marco como años anteriores? Va a haber un patio de comidas y va a haber un escenario con varios artistas después, digamos, como siempre tenemos quizá las personas que andan dando vuelta alrededor, digamos, de la gente con algún tipo de espectáculo muy puntual pero es muy parecido a las ediciones anteriores sí